Eso que ya sospechábamos desde hace mucho, al fin se volvió realidad. Chris Evans, quien lleva ocho años interpretando al Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, reveló oficialmente que dejará para siempre el papel. El actor usó su cuenta de Twitter para dar a conocer esta decisión a todos los fans que lo siguieron durante tantos años. Oficialmente terminé con Avengers 4. Fue un día emotivo para decir lo menos. Desempeñar este papel en los últimos ocho años ha sido un honor. A todo el mundo delante de la cámara, detrás de la cámara, y en el público, gracias por los recuerdos. Estoy eternamente agradecido. Esto confirma los rumores que se habían estado gestando desde hace meses. Evans, de 36 años había confirmado a The New York Times que colgaría el traje del Capitán América para siempre y que no piensa regresar al NQ después de Avengers 4. Hay que bajar del tren antes de que te empujen, le dijo Evans a The New York Times. Originalmente, el contrato de Chris Evans para interpretar al Capitán América era de seis películas, pero se extendió para terminar con el arco narrativo del personaje en Avengers 4. Chris Evans abandonará el NQ para unirse a una obra de teatro de Broadway llamada Lobby Hero, en donde interpretará al villano.